¿Te llegó una notificación o bloquearon tu celular? No es un error, esta es la razón. Algunas marcas han comenzado la lucha contra el mercado gris. Una industria que importa celulares sin que pasen por las marcas legítimas. Estos son todos aquellos dispositivos que se compran fuera de las tiendas oficiales. Al importarse paralelamente, los dispositivos no se homologan a las normas mexicanas. Es decir, no cumplen con el etiquetado oficial, con la garantía ni con la certificación del IFT. Si tu celular es del mercado gris, podría no funcionar bien. Y el enchufe del cargador puede no estar adaptado. Marcas como Samsung, Oppo y Motorola han decidido bloquear estos dispositivos. Con la misión de acabar con la industria del mercado gris. Sin embargo, tú puedes identificar de antemano si tu celular no es del mercado gris. Solo tienes que revisar que la caja tenga el sello NOM. Los requerimientos eléctricos y la información del portador. ¡Ya lo sabes!